¿Podemos hablar de lo difícil y yo diría casi imposible que es ver una película con amigos y que estemos todos conformes? Es un quilombo, boludo. Arranquemos con el que ya las vio todas y te dice Ya la vi, ya la vi, malísima, ya la vi, pero para un poco, ¿qué vives al pedo? Infaltable la que no quiere ver una película de terror porque se muere de un paro cardíaco y te pega cada grito que lo escucha toda la provincia y vos te quedaste sordo. Supuestamente después sueña y la ves tapada con una mantita cagada hasta las patas. Cuando milagrosamente decidieron está el que comenta absolutamente todo para que tenga su opinión para todo, cerrá el orto. Sensible, que le da impresión todo y se tapa los ojos. Y también está la que llora por todo, muere un perrito, llora, canta en una canción triste, llora. Termina la película, rompe el llanto. Te deshidrata, boludo, encima vos después le preguntas, ¿por qué lloras? Y te dice, es porque es re triste. Probablemente estabas viendo Jurassic Park y lloró porque se murió un velociraptor. Fan de Disney, amiga, no todo high-sq musical. Superá, que ya la vio y te spoilea toda la película que te dan ganas de reventarle un vaso en la cabeza y putearlo hasta en guaraní. ¡Perrá el orto! Y por último, el que le chupa todo un huevo y se pega terrible si está en plena película. Mira qué lindo, la próxima le vemos un carajo.